las cinco mejores herramientas en línea gratuitas para agregar textos a tus vídeos agregar texto a tus vídeos ya no es un proceso complicado que requiere que usted tenga acceso a un software de edición de vídeos hoy puedes agregar el texto de todas las formas y tamaños a sus vídeos de forma gratuita con estas herramientas en línea primero cawing la plataforma te otorga acceso a una variedad de editores y herramientas que puedes utilizar para pulir imágenes en bruto el proceso de agregar texto a un vídeo es bastante simple ya que sólo tienes que subir un vídeo o pegar la url del vídeo y personalizar el texto sin embargo el archivo de vídeos en el que estás trabajando no puede exceder el límite de 80 megabytes lo puedes restringir sus opciones que los vídeos capturados con una cámara moderna a menudo tienen un tamaño enorme una vez que su vídeo se haya cargado en la plataforma simplemente pueden arrastrar el cuadro de texto a la ubicación deseada en el marco cuadro de texto agregar otro cuadro de texto debe hacer clic en el botón agregar más texto antes de presionar el botón crear puedes ajustar el tamaño cambiar su color o fuente y agregar un contorno además permitir agregar textos a los vídeos la forma de cawing le permite cambiar el tamaño de los vídeos aplicar filtro de vídeo recortar vídeos y mucho más recuerda que debes iniciar sesión con su cuenta de facebook o google si deseas eliminar la marca de agua de cawing del vídeo y puedes pagar 6 dólares por eliminar la marca de agua de un vídeo editado o pagar 20 20 dólares por por mes por un plan ilimitado segundo es jif si estás buscando una forma relativamente rápida y crear sus títulos a los vídeos o agregar otros tipos de textos archivos jif es jif puede ser una solución perfecta un archivo de vídeo a la plataforma o pegar una url del vídeo su archivo de vídeo debe estar en el formato de archivo mp4 mob avi web y no puede tener más de 120 mega si desea agregar sus títulos mientras que el límite del tamaño se establece de 35 megabytes para agregar texto o archivos jif animados el tiempo de carga depende del tamaño del archivo y de la velocidad del internet por lo que puedes pasar un tiempo esperando a que el archivo se cargue en la plataforma cuando el proceso se haya completado puedes procesar a cargar el archivo srt o insertar los subtítulos manualmente también puedes elegir cuándo empezarán y terminarán los subtítulos pero no ir una fuente o cambiar el tamaño su tamaño a hacer clic en el botón agregar sus títulos se generará un vídeo de salida y puede hacer clic en el micro one dart para guardar el nuevo vídeo en su computadora taipito antes de que puedas comenzar a usar taipito primero debes crear una cuenta puedes usar esta herramienta en línea para agregar texto a los vídeos de forma gratuita y los pasos para agregar texto a los vídeos con taipito son bastante fáciles sólo cargue su material de archivo primero y luego realice con el texto sin embargo si desea aprovechar todas las funciones que esta impresionante herramienta en línea para agregar textos y gráficos a los vídeos tienes que ofrecer tendrás que comprar un plus o el plan de negocios la versión gratuita de taipito agrega marcas de agua a todos los vídeos y tienes que pagar cinco dólares para eliminarlas la cantidad de vídeos full hd que puedes exportar con la versión gratuita de la plataforma está limitada a cuatro por mes y no podrás usar fuentes personalizadas sin embargo tendrás acceso a todas las opciones y gráficos en movimientos y podrás exportar tus vídeos a facebook o youtube directamente desde la plataforma además taipito ofrece soporte para formatos cuadrados y verticales para que puedas elegir la relación de aspecto en todos tus vídeos 4 movimaking online agregar textos a los vídeos en movimaking online es un proceso simple y divertido sólo tienes que cargar que cargar y el vídeo y luego insertar el texto al cuadro agregar texto aquí esta herramienta en línea le permite elegir cuando aparecerá el texto en el vídeo cuánto tiempo estará en la pantalla y cuando desaparecerá además puedes ajustar la configuración de alineación aplicar filtros o cambiar el tamaño del texto movimaking online ofrece una amplia selección de fuentes para que puedas elegir el estilo que mejor se adapte a su vídeo una vez se haya agregado el texto a su vídeo puede hacer clic en el botón crear vídeo pero la plataforma no permitirá guardarlos si su duración excede la marca de un minuto a pesar de esta limitación movimaking online es una de las mejores herramientas en línea para agregar textos a vídeos que también le permite realizar acciones básicas de edición de vídeos 5 adobe spar como los productos de software adobe adobe spar ofrece una poderosa opción de edición de los vídeos y fotos para comenzar a utilizar este editor en línea gratuito primero debes iniciar sesión en tu cuenta de adobe una vez que hayas iniciado sesión sólo tienes que crear un nuevo proyecto seleccionado una pantalla como promo vídeo o explainer puede cargar su propio material de un archivo o usar algunos de los vídeos sin proyectos proporcionados por adobe spar aunque pueda agregar texto a los vídeos estas herramientas no les permite elegir una fuente alterar el tamaño del texto o cambiar su color la duración máxima de un vídeo clip se limita a 15 segundos lo que significa que no puedes trabajar con clip no procesados que superen esta marca adobe spar es una herramienta perfecta para agregar texto a las imágenes que deseas compartir en las redes sociales ya que ofrece funciones fáciles de usar que permiten que incluso los editores no especializados produzcan vídeos impresionantes en unos pocos clips y Gracias.